Bienvenidos a un nuevo video de Rise of the Tomb Raider Continuamos con Larita Croft Y vamos a darle caña a continuar con Rise Vamos a volver donde estábamos el día anterior Donde lo dejamos aquí, en la cueva glacial Si recordáis, caverna glacial Había que seguir el camino de los mongoles y buscar la señal Vale, aquí lo dejé, como digo, si recordáis Luego tenemos En esta parte tendremos un documento por la derecha Que estará, pues supongo que por arriba o por abajo Vamos a ver si me puedo enganchar No, se ve que no No te has podido enganchar, Larita Y te has ido para abajo Vale, a ver ¿Cómo tenemos esta parte? Vale Ha caído, pero puedo retroceder Lo cual es bueno Para coger el pergamino, como ya decía Primer pergamino Bonito Coneccionable Y el primero de todos Ahora tenemos que seguir avanzando Hasta Un poquito más adelante En esta cueva Vas rodando Vale, llegamos aquí a una amplia habitación Donde tenemos un tesoro A la izquierda Va a estar helada Pero ahí tenéis un cofrecito Para mí Una punta de flecha tallada en hueso Parece artesanía mongol Bueno, la flecha silbadora La flecha silbadora Los arqueros mongoles las disparaban sobre... Los mongoles Que eran unos Mongolines Vale, vamos a meternos en el agua Que estará heladilla Pero es necesario Vale, con el E2 nos sumergimos Todavía no estamos dentro de la zona esta Vale Vale, se suelta el E2 para volver a la superficie Si nos metemos en este recodo Vamos a dar Con otro tesorito Aparte de con un Rincón de suministros Pues otro tesoro Vale, dice Por el poder del amor Me voy Y por donde he venido Vale, pues con eso ya Vale Con círculo nadamos más rápido Y tenemos un primer campamento Aquí Vale Nadamos pues para no matarnos Necesita madera para encender este fuego Vale, necesita madera Hemos encontrado ahí unos recursos Tenemos por ahí Allí hay algo más Creo No sé qué es Vale Unas hojillas Vamos a encender el campamento Y ya tendremos Otro trocito Hecho aquí Vale Aquí no podemos ahora mismo En el inventario mirar Podemos hacer munición O algo así De momento creo que no podemos acceder a mucho Por lo que veo Ni incluso de equipo Ni equipo Ni munición Nada de nada Estamos un poco Vacíos de material En cuanto a armas Tampoco tenemos Nada Nada bueno Y en el viaje rápido Podríamos volver al Al refugio de la naturaleza Donde nos quedaron Dos reliquias Cuando tengamos las mejoras Volveremos De momento Con registrar Va que se las Pela Podemos seguir avanzando Tumba Que estará el loro A ver Vamos a ver Si de aquí podemos saltar Vale Con mucho cuidado Vale La galera de guerra Y ahí puede que esté La tumba A ver Por allí detrás Supongo que la salida Estará Allí enfrente La tumba está ahí A la derecha Bueno Ahora hay que ir viendo Vale Subimos Vamos a ver Cómo podemos hacer Para entrar a la tumba Por aquí se puede subir Estoy mirando A ver que haya Que no haya Nada importante Debo de estar cerca De la ciudad perdida Vale Estoy oteando Un poquito El horizonte Tumba De desafío Resuelve misterios Antiguos Para ganar Variosas recompensas Vale Esta puede ser La entrada De la tumba Barco de hielo Tumba De desafío Oficial Vale La tumba Supongo que está Por ahí Vamos a entrar A ver Qué pasa Vale Tal como estamos aquí Estamos en esta parte De aquí arriba Aquí tiene que haber Un documento Así que vamos a Que es este El maría Adula Está atrapado Vale Ese es un documento Muy riquito Y luego por ahí arriba Parece que hay cosillas También Lo que pasa Que no sé Hasta qué Punto Puedo Subir O Tendré antes Que desbloquear Lo que Sea que haya que hacer Porque Aquí Veis que está Eso tapado Hay que hacer Algo especial Para empezar Vamos a Eh Espérate Antes Antes de Creo que he visto Por ahí un Un bote Claro Por ahí arriba No parece Que haya que hacer Nada Ni ahí Vale Pues Le damos A la ruedecita Y eso habrá que calentarlo Porque Está helado Tengo que romper El hielo De algún modo Hay que romper Ese hielo De alguna manera Vamos a subir Por aquí ¿Podré Subirme? Toma Ya A ver si puedo Pues ya está Vale Ha funcionado Debería poder subir Por los remos Y ahora escalar Vale, nada por la derecha que yo sepa Voy a estar ahí a la izquierda Vale, esta parte de arriba Sigue Necesitando que suba El cacharro Hasta una altura Que sirve para romper el este, ¿no? Claro, bajarlo tanto no tiene sentido No sé hasta dónde estoy llegando Vale, ¿no puedo echarlo para atrás? Sí Amigo, o sea que tiene tiempo No, se queda Se queda irrecto Sí, vale, sí, pero va subiendo Vale Sí, hay que bajarlo del todo Porque luego hay que irse a topastilla Para poder saltar Así que lo bajamos del todo Esto puede salir bien O puede ser un jodido fail Esperemos que no A tomar por saco Vale, genial Y ahora ver cómo subo yo ahí arriba Y supongo que puedo saltar directamente Aquí Escalar Vale, escalo Subo Subo Me voy para la derecha Termino de subir Aquí nada Que yo vea Y Subiendo del todo Pues ya lo tenemos resuelto, ¿no? Y queda la tumba saltada Dinerico rico Y aquí tiene que haber papiro Y el tesoro, supongo Bueno, también tiene flechas Papiro Mapa actualizado Revela secretos Que bueno, aquí por si Para saber lo que falta El mapita este Y arriba pues el El tesoro final, ¿no? No hay nada más que yo vea Vale Que se abra La tumba El libro de los doce Este códice Detalla las técnicas De arquería De los enemigos Del imperio bizantino Vale, ya sabe algo más De habilidad Ancestral Nueva habilidad adquirida Ágilmente Pulsando rápido Y soltando R2 Desafiante Trofeo Muy bien Completa una tumba Desafío Vale Vale Tenemos que curarnos Tres veces Mata a diez enemigos Al dispararles En la pierna Supongo que Habrá que ir alternando Eso Tumba completada Barco de hielo Mira que mona Mi naridad Guapa Guapa ella Imposible Vale, pues Nos queda La copichuela Que tenemos que ir Por la copichuela Y Más adelante También Otra cosita Que es un documento Que está Más a la derecha Pero Prácticamente ya tenemos Esto terminado Y al cien por cien Me voy Para abajo Jai Ala Salta Salta Ahí estamos La copichuela Está Aquí Perfecto Un broche bizantino El esmaltado Es precioso Este retrato Está desfigurado Pobrecito Retrato Desfigurado ¿Y qué nos queda ya? Pues nada Solamente avanzar Un poquito Por aquí Enfrente Y Coger el documento Y Se acabó Un documento Que tiene que estar Más adelante Está allí Brillando Y ya está Y tendremos Cien por cien Completado Este Este lugar Ahí Tenemos Unas monedillas Siempre está bien Ir marcando El sentido Con Lara Y así lo tenemos Todo localizado ¿Le ha matado? ¿En serio? ¿Qué rápido se hago A esta muchacha Con el frío? A ver Lo bueno es que El guardado automático Está muy bien Y te deja Bastante bien Y con todo cogido Como veis Me queda de hecho Nada Es lo último Lo que pasa es que No esperaba yo Que Lara se muriera Tan Tan así Tan rápido Vamos a probar Por otro lado Si es que Se ha muerto Por Por nada Por centímetros Realmente Estaba ya terminado Pero bueno Pues sí De ruso Ya subimos Un poquito De nivel Ahora Podemos traducir El ruso Al nivel 1 Y tenemos La caverna glacial 100% Completada Es una ubicación Muy Cortita Y muy sencilla Así que Nada Como hemos terminado Muy prontito Vamos a salir Hasta La siguiente ubicación Pero lo vamos a dejar Ya En cuanto a que Hay alguna Estrenita Lo que sea Ya que las instalaciones Soviéticas Son más largas Mira aquí tenemos Un campamento Donde vamos a poder Descansar Y dejarlo Tranquilamente Aquí Voy Vaya Lara Tienes competencia No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Sofía Has matado A esos hombres Los maté Para sobrevivir Y tú hiciste Lo mismo ¿Cuánto llevan aquí? Unos días Como mucho Los invasores Cogieron a muchos De los míos Deberías irte De aquí Antes de que sea Tarde No puedo irme He venido A por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha En la garganta Estamos en el mismo bando Espero poder Demostrártelo ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Me parece Larita Que has quedado Solita Entre el enemigo Así que hay gente Viva aquí fuera Y parecen haber estado Viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté De los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino ¿Podrían ser Los descendientes Del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán De la ciudad perdida Y de la fuente divina? Está claro Que la trinidad Hará cualquier cosa Para averiguarlo Me temo que Sean quienes sean Están en grave peligro Esperemos que el viejo proverbio Sobre el enemigo De mi enemigo Siga siendo cierto Esto es bueno A estas A primeras alturas Aprendí voraz Me va a dar más experiencias Al principio No tiene sentido Dejarlo para Para más tarde ¿No? Por lo demás En el inventario Pues bueno Munición Y todo eso De momento nada Y Ya está Obviamente vamos a dejarlo Hasta aquí En resumen de la región Es que no tenemos Nada Y que obviamente Completar esta 100% Pues no va a ser Tan fácil Como la anterior Seguramente Seguramente En una región Grande Como ya pasó aquí Nos queden cosas Por coger Porque no Tengamos Los mecanismos En el bosque Para cogerlo todo Nos faltaban dos reliquias Pues igual aquí Nos faltan más cosas Pero bueno Nos he hecho una zona 100% Así que lo vamos a dejar Hasta aquí Nos vemos en un próximo video Todo lo que sea Que lo paséis muy bien Continuamos con Tomb Raider Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta otra